Réplica, perdón, réplica, candidato Naya. Yo he sido maestro, y por supuesto que estoy del lado de las maestras y de los maestros, y no estoy de acuerdo con la forma en la que se ha implementado la reforma, no estoy de acuerdo en que se haya entendido como una reforma para castigar, para hostigar a las maestras y a los maestros. Yo les voy a dar el trato que se merecen, como verdaderas aliadas y aliados del gobierno y de los padres de familia, para lograr la transformación. Pero cancelar la reforma, permitir que se vendan y hereden plazas, sería absolutamente criminal. Gracias, candidato.